y ponentes que han pasado anteriormente. Nuestra misión principalmente es integrar distintas soluciones de distintos campos. Como ingeniería integral y por tanto a nivel de edificación, integramos estructuras, integramos instalaciones y arquitecturas ejecutivas y por lo tanto tenemos una serie de experiencias a nivel de lo que se llaman los TAPs, en definitiva, estructuras y forjados activados térmicamente. Tenemos una serie de experiencias a este nivel, no todas están aquí, pero algunas que ya están construidas, otras que están en fase de proyecto, como sería el edificio CTM aquí en Madrid. Y nuestra primera experiencia en edificios térmicamente activados fue el ICTA, que es un instituto científico cerca de Barcelona. Bueno, como ingeniería nosotros tenemos que integrar lo que sería el propio confort, que es lo que buscamos dentro de los edificios, con estrategias de bioclimatismo y finalmente aplicadas a soluciones reales, como han dicho ciertos compañeros, a que sean reales para esto significa que también los costes deben ser asumibles en general. En primer lugar, por tanto, nosotros evaluamos qué nivel de confort se requiere. El confort tiene aspectos fisiológicos, pero también tienen aspectos psicológicos, con lo cual no es sencillo porque además no depende mucho del usuario, depende de los usos, etc. Pero en general se basa en los cuatro sentidos, por lo tanto, y los cuatro principales parámetros que hemos de evaluar siempre son la iluminación, lo que sería la climatización, lo que sería la acústica y lo que sería la calidad del aire, etc. Hay una serie de factores que influyen sobre todo en lo que vamos a hablar más hoy, que sería del tema térmico y, por tanto, el tema de climatización a través de radiación. Y hay una serie de factores, hay muchos más, pero que debemos de controlar, principalmente las temperaturas del aire, la humedad relativa, la velocidad, los índices de radiación y temperaturas de radiación. Y estos son los principales cuatro que se intentan controlar en cualquier ejercicio de diseño y de control. Aunque no vamos a ahondar en el tema, pero el tema de la radiación es tanto o más importante a nivel de confort como el propio de la temperatura ambiente del aire. Aunque su control, llamémosle, y su inercia son muy distintas. Hay, evidentemente, diversos análisis respecto de cómo nuestro cuerpo interfiere con el ambiente a través de evaporación, a través de radiación e incluso a través de conducción. Utilizamos, evidentemente, temas ciclométricos para analizar todas las opciones y de cómo atacar la demanda térmica, etc. Y, hoy en día, evidentemente, todo esto lo tenemos conscientemente relacionado con la eficiencia. La eficiencia energética, por una parte, y, evidentemente, también por la reducción, o intentar reducir desde el inicio con el diseño arquitectónico y el diseño de las instalaciones activas, la reducción, principalmente, de la demanda al máximo, tal como viene de comentar el anterior ponente. Un resumen fácil o simple de estrategias que debemos de tener cuando diseñamos nuevos edificios o rehabilitaciones, evidentemente, son las estrategias pasivas, principalmente todo lo que se refiere a las envolventes, sean fachadas a niveles de sombramiento y, sobre todo, también para aprovechar la luz natural. Y lo que son las estrategias activas. Aquí hay ejemplos, etc., pero, aunque también hay unas cuantas más, evidentemente. Por una parte, los sistemas de enfriamiento y calentamiento, en este caso, a nivel de radiantes, lo que, evidentemente, cualquier sistema radiante no cubre, que es la calidad del aire y el control de humedad relativa. Y, por tanto, esto debe hacerse a través de la ventilación o de la climatización, las renovaciones de aire. Hay otros sistemas, como son las vías frías, etc. Hay, evidentemente, también el control de alumbrado y de radiación solar. Controles que pueden automatizarse hoy en día, aunque los costes, evidentemente, a veces no son del todo asequibles. Y hay el uso de energías renovables de todo tipo. Esto es un poco un resumen de lo que acabamos de comentar. Ya más directamente a lo que serían las estructuras termoactivas. De hecho, se empezó mucho con el tema del suelo radiante, techos radiantes, que, inicialmente, tampoco no tenían muy en cuenta las inercias, sino que puramente era radiación. Hoy en día, podríamos decir que todas estas cuatro soluciones, cada vez más, están integradas o cada vez intentan integrar más. Es decir, no solamente son focos de radiación, sino que también son focos, por tanto, de carga y descarga, sino que también ya son focos o depósitos de almacenaje de esta energía térmica. Esto sería un poco la definición, realmente, de las estructuras termoactivas. Estructuras que englobamos también las cimentaciones y, tal como han comentado antes, también envolventes del edificio y, cada vez más, deberán integrarse para intentar aprovechar al máximo el edificio como carga y descarga térmica, también como almacenaje, todos, envolventes, cimentaciones, estructuras, etc. Cada una con unas funciones distintas. A nivel, ya de concepto, un poco, pues a nivel de calor, aunque aquí, llamémosle que en calor se pueden alcanzar, y más en nuestro país, hasta 70-80 vatios metro cuadrado a través de soluciones de inercia térmica. En frío son menos, en general, pero en Madrid se puede llegar hasta 35-40, aunque las últimas experiencias que tenemos se están diseñando sobre los 30, y aunque colocan en suelo radiante y en techo radiante, evidentemente tiene algo de más, también entendiendo el efecto convectivo. El problema, ya no tanto en Madrid, sino más en el área mediterránea, etc., es el control luego de la humedad relativa, pero que, evidentemente, hay soluciones. Y luego, en terciario, evidentemente, por los niveles de uso, horarios, etc., siempre se proponen sistemas adicionales de enfriamiento, de acuerdo con el aire. Los principales efectos que tienen los sistemas de forjados o estructuras termoactivas, termoactivas, en primer lugar, es la disminución de la amplitud de respuesta del sistema, y por lo tanto, cualquier afectación más o menos brusca, y sobre todo el tema de la radiación solar es importante, quedan reducidas o quedan disminuidas, de acuerdo, por las masas de inercia. Y el segundo es el retardo, también, en parte, provocado por la primera de los efectos, es un retardo en esta respuesta. Evidentemente, esto depende de la masa, depende del material. Tal como comentaban los anteriores compañeros, los PCMs pueden ayudar y cada vez más integrar estos análisis en función del uso, los horarios, etc. Podemos ir controlando mucho más tanto la amplitud como el tiempo de respuesta de estos sistemas. Y, bueno, en definitiva, este es un gráfico que muestra muy tontamente las opciones y los cambios entre las pocas inercias o las muchas inercias que puede dar, que depende de muchas variables, de acuerdo. En edificios terciarios cada vez más vemos una utilidad importante, sobre todo porque son edificios que tienen un alto grado de consumo energético por climatización, que requieren, además, por su uso constante durante la jornada del día, que es más complicado sobre todo aquí en España en general, por el calor. Pues, bueno, durante estas circunstancias es cuando se usa más el edificio y porque en gran parte del territorio tenemos meses de invierno donde tienen una importante alternancia o una distinta alternancia energética entre día y noche. Y, bueno, en definitiva, se trata de armar masas, masas con poderes de inercia distintos a través de fluidos calorificantes o refrigerantes como puede ser el aire o puede ser el agua y, por lo tanto, cargar estas masas, luego, evidentemente, cabe la posibilidad de almacenar y luego de descargar. Y como ventajas en este sentido, pues, bueno, minimizamos mucho tamaños de equipos de producción. Evidentemente, luego, durante la vida útil del edificio, el ahorro a nivel de consumos es también bastante importante y con que hay un desacropamiento entre producción y demanda a través de la amplitud y a través de los tiempos de respuesta más o menos controlables, podemos tener unas condiciones interiores mucho más estables y uniformes. Y, hoy en día, además, con el uso, sobre todo en oficinas, de usos muy flexibles, de poco compartimentados, pues, permiten también una alta flexibilidad en este sentido, pero a la vez tener una uniformidad mayor en las plantas. Evidentemente, hay que tener muy en cuenta el funcionamiento en invierno, cada vez más y más en nuestro país también, los entretiempos, aunque cada vez se parecen más también a tiempos de verano. Por tanto, evidentemente, debe tenerse en cuenta las tres grandes estacionalidades para diseño. A partir de aquí, pues, bueno, en el tema de cimentaciones, se intenta aprovechar lo que sería el intercambio, evidentemente, en este caso con geotermia, pues, a través de intercambio térmico con el terreno. Como saben, no sé si sale aquí, pero bueno, no se verá bien, el terreno, evidentemente, con las fluctuaciones en función de la situación, del tipo de terreno, del tipo de material, pero se podría decir que aproximadamente a partir de 15 metros se mantiene bastante constante la temperatura del terreno y nos permite, por lo tanto, aprovechar la geotermia en estos sistemas radiantes, ¿de acuerdo? No es el único, es decir, podemos utilizar otro tipo de energías renovables, porque lo que permiten estos sistemas que trabajan a baja temperatura o a menor temperatura a nivel de calor y a mayor temperatura a nivel de frío, pues, nos permiten aprovechar mucho más todo el conjunto de energías renovables, desde la propia solar térmica hasta la geotermia, la aerotermia, etcétera, ¿de acuerdo? A nivel de diseño es importante, por lo tanto, desde el inicio, tener en cuenta y trabajar conjuntamente lo que es la arquitectura, lo que es la estructura, lo que son las instalaciones electromecánicas del edificio e incluso cada vez más con, no solamente puramente a nivel de diseño, sino con también los agentes constructivos, ¿de acuerdo? Porque sin ellos, por ejemplo, en el caso de Holdec, pero hay muchos más, Uponors, etcétera, etcétera, cada vez más la simbiosis e incluso a nivel de investigación, pues, con universidades o con institutos, requiere aunar materiales, como hemos comentado antes los PCM, requiere aunar criterios y soluciones estructurales de instalaciones de arquitectónicas, requiere aunar procesos constructivos y, por lo tanto, cada vez que estaba más anteriormente con el sistema tradicional, estaban compartimentadas estas situaciones, hoy en día no se entiende llegar a los objetivos que queremos llegar en general y que marcarán cada vez más las normativas, también, sin tener una interacción continua desde el inicio, desde el diseño, también el proceso constructivo y el proceso de explotación, control, medición y posterior uso del edificio. Estos son ejemplos donde desde el diseño, desde la fase de diseño, vamos a interactuar o interactuamos para embeber las instalaciones en las estructuras, en los forjados, etcétera. ¿De acuerdo? Para nosotros, o como ingeniería, aparte de la propia utilidad de los sistemas térmicos, que resuelven una parte del problema de la climatización, también está el de la integración, tal como se ha dicho anteriormente, es decir, integración de las instalaciones electromecánicas, principalmente a los elementos arquitectónicos y a los elementos estructurales. Tal como ha dicho antes Alberto Holdek, nosotros antes, nosotros los ingenieros más de instalaciones, éramos amantes de hacer agujeros por todas las partes a las estructuras. Hoy en día, por suerte, ya trabajando con proveedores, con constructores, etcétera, desde el inicio, ya tenemos diseñados estos agujeros y nos facilitan mucho más el trabajo de diseño en general. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, por eso hemos dicho que desde la fase de diseño es importante ya trabajar también las fases de procesos constructivos y de fases de explotación y mantenimiento. Hay, evidentemente, hoy también las herramientas no solamente puramente tridimensionales como la filosofía BIM, que nos ayuda a integrar todas las especialidades en definitiva. También el tema de las simulaciones, tal como comentaban, ya no las simulaciones, llamémosle legales, sino simulaciones, porque cada vez las requerimos más para trabajar a nivel de diseño, sobre todo ahí a nivel de inercias térmicas, pues con herramientas más potentes, como comentaba el Transys, etcétera, o el Design Builder a través de la Energy Plus, pues podemos empezar a simular, y otros tipos de herramientas, CFDs también, a simular comportamientos ya no solamente estáticos, sino dinámicos de las instalaciones y del propio edificio. Y, bueno, esto evidentemente son ejemplos o colaboraciones con distintos proveedores, y en este caso también con Holdec, donde hemos trabajado dos o tres proyectos con ellos para interactuar desde el inicio y el diseño y la propia simulación de las soluciones planteadas. Evidentemente, este tipo de soluciones no solamente requieren un diseño integrado, sino que requieren de un gran control en obra, aunque cada vez más, y también estamos en diversos grupos, un poco de innovación a nivel de cada vez la tendencia hacia prefabricación y, por lo tanto, reducir las posibles problemáticas que pudieran ver en el proceso de la obra. Pero siempre y en todo caso requiere de un control de obra desde el inicio, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, con la constructora o instaladores una gran sinergia. Son ejemplos, en este caso, de obras que hemos introducido, tanto a nivel de cimentaciones, de pantallas, etcétera, y también de forjados. A nivel de control, cada vez, hasta ahora, los sistemas de regulación o BMS de los edificios están muy confeccionados o muy orientados a climatización por aire, sea cual sea la producción, y, por lo tanto, a nivel de inercias térmicas, digamos que no es tan usual que estén acostumbrados los sistemas de control. Por lo tanto, cada vez más, lo que se intenta en cada uno de estos proyectos es intentar monitorizar su comportamiento para poder que sea más adaptable en el futuro. Y hay muchos ejemplos, desde la primera que se hizo, o de las primeras que se hicieron aquí en Madrid, que fue la sede de IDOM, donde ya se monitoriza también su funcionamiento. Es importante, cada vez más, monitorizar el funcionamiento de los edificios y de sus instalaciones y, sobre todo, en el tema de inercia, el comportamiento ante los usos, ante las distintas situaciones exteriores e interiores de los edificios. Y, por lo tanto, la monitorización, entendemos que es muy importante para el futuro mejorar las condiciones y la adaptabilidad de estos sistemas al futuro que nos viene. Se habla de costes o de sobrecostes en este tipo de soluciones. Nosotros, nuestra experiencia es que no hay un coste, sí que hay ciertos sobrecostes, no tanto a nivel de constructividad, es decir, y a nivel de instalaciones, a veces puede haber algo más de sobrecoste tampoco en sistemas de control, pero no hay un sobrecoste, llamémosle, importante y, sobre todo, evidentemente comparado con lo que sería la vida útil propia del edificio, con sistemas más convencionales, como pueden ser fancoils, hutas, etc., en un edificio. Y, bueno, evidentemente, tal como hemos comentado, los sistemas térmicos de inercia térmica no solucionan toda la problemática o todas las soluciones de un edificio. Seguimos diciendo que en la mayoría de edificios debe complementarse con sistemas de climatización y, dos, evidentemente, la ventilación y el control de la calidad y la humedad relativa deben seguir realizándose a través de ventilaciones primarias o de climatización. Pero sí que los ahorros de costes de explotación y mantenimiento tienen unos índices importantes del 30 al 50% como mínimo. Y, bueno, podríamos darles ejemplos de cómo se ha ido construyendo, sistemas donde van embebidas las instalaciones, sobre todo, pues, tanto de aire como de refrigerante e incluso en algunos otros proyectos donde hemos embebido, pues, también a nivel eléctrico, a nivel de comunicaciones, todo en un forjado. Y no solamente puramente para el tema de la inercia térmica. En todo caso... Sí, bueno, por la parte de estructuras, yo me dedico más al propio diseño de la estructura. Evidentemente, como equipo multidisciplinar es importante que estemos siempre del mismo lado. Es importante que se tengan en consideración estas partes de diseño desde el día uno. Y, como podéis ver, hay un abanico muy amplio de soluciones de cómo activar forjados y otro tipo de estructuras. Hemos hecho forjados normales, digamos, de losa maciza. Se pueden hacer aligerados, se pueden hacer postesados, se pueden hacer con holdec, una combinación de todos ellos. Y, aparte, también una mezcla de los distintos sistemas activos y pasivos. Por ejemplo, podemos estar teniendo tuberías embebidas para activar los forjados, pero, además, también podemos tener estos tubos anteriores. Estos tubos que se pueden ver aquí, que, además, también se pueden utilizar, para lo que comentaba antes nuestro compañero, del tema del enfriamiento nocturno. Entonces, al final, es importante que, como ingeniería, se vea todo el catálogo de posibles soluciones y que se pueda adaptar a cada situación particular todas estas soluciones que se presentan. Gracias. Gracias.